Gracias a Bullón, gracias a Bullón hay un verbo nuevo, gracias al varón hay un verbo nuevo, ese verbo nuevo es bullonear, ese verbo nuevo es bullonear, no le des más vuelta, eso es estafar, no le des más vuelta, eso es estafar. Gracias al varón Bullón hay un verbo nuevo, gracias a Bullón hay un verbo nuevo, ese verbo nuevo es bullonear, y yo solo entiendo, eso es estafar, eso es estafar, ese verbo nuevo, eso es estafar, es un verbo nuevo, hay que es lo mismo, vivir del pendejo, vivir del pendejo.